Ciudad Nesa, iniciamos labores, hoy por parte de Sensación Caney, para usted. Sensación Caney. Todo el mundo con la vista a la pantalla de Pide. Prepárense. Prepárense. ¡Patrino! Prepárense a sentir la sensación auditiva, que aún no distingue como uno de los grandes equipos, con mayor esencia en el ambiente sonidero. Ahora estás a punto de entrar. Ahora estás a punto de entrar. ¡Ah, la padrinomanía! Presentándote esta nueva imagen, que a base de esfuerzo y trabajo, hemos preparado para ti. Directamente de Ciudad Nesa, rompiendo las reglas llega... El Patrino. Sensación Caney. De los hermanos Soto. Esta historia comienza en el año de mil novecientos noventa y uno, haciéndote bailar con nuestro estilo. En el año de mil novecientos noventa y cuatro, se va a la Unión Americana para poder realizar un sueño, que ahora es una realidad. Lo que tus ojos ven, y tus oídos pueden escuchar, sin duda alguna, esto es El Patrino. Sensación Caney. Sensación Caney. Tocando la mejor música tropical. Y es que no puedo, no puedo aceptar que ya no estés aquí. El, 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 el Patrino. Sensación Caney. En las tornamesas, voz y conducción, DJ Ángel Campos. DJ Ángel Campos. Es la música almoniosa del liso. Gente, gente, rompiendo las reglas. Queda con ustedes, El Patrino. Sensación Caney. El Patrino. Sensación Caney. Así iniciamos. Bienvenidos. Así iniciamos. Bienvenidos. El Patrino. El Patrino. El Patrino. Sensación Caney. El Patrino. Sensación de gay El patrino El patrino El patrino Ay, señoras y señores ¿Quién no bailó con toda esa música? ¿Quién no creció? ¿Quién no se casó? ¿Quién no se enamoró con esa música? Música que ha trascendido durante muchos años en Ciudad Neza, México Para todos ustedes, toda mi banda que está con nosotros 50 años se dicen fácil Pero realmente es algo muy difícil Donde ha evolucionado Ciudad Neza a través de los tiempos Y estoy muy orgulloso de ser, pues, de Ciudad Neza Y voy a pedirle fuerte los aplausos a toda la gente Para el municipio de Nezahualcóyos Por favor, si son tan amables Fuerte los aplausos a la gente que está orgulloso de ser de Neza Estas son las mañanillas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Señoras y señores Esto es Ciudad Neza Y la banda con las manos arriba Bienvenidos a Ciudad Neza, México Que bonito recordar Y si te la sabes, canta Bueno pues amigos ¿Cómo dice esa rola? Bueno pues amigos, estamos muy contentos de estar trabajando para todos ustedes Mi gente de Ciudad Neza En este programa Hoy donde estamos trabajando con Sonido Albanei Hoy donde estamos trabajando con Sonido Fantasy Y Sonido Fania 2 Y muchos amigos en cabina Hoy les mandamos un gran saludo a todos ellos en este programa Vamos a comenzar Salud para el pájaro picó picó que está con nosotros Salud para el peto Y toda la gente que está con nosotros en este programa Para Publicidades Medina Y el amigo Huicho que está con nosotros De la Romeo Rubio Hoy y siempre padrino Sensación que hay de corazón Dice para el Puma de Zapaluca Si por ahí ten que Que está con nosotros en esta gran ocasión Dice Dice que estás pensando Chanequi Los cuadros tropical malinos Que están con nosotros de la colonia Buenos Aires Todo para los emperadores de la rumba La niña Sandivel Para el populoso Mario López La gente que está con nosotros Mi carnal El salsero del salsa Hoy les mandamos un corazón Para la gente de la tercera Que están con nosotros en este programa Para el Juanjera Pleasure Ciudad Lago Que están con nosotros Para el amigo Miki También El amigo Miki El payecito salsero De Ciudad Lago Para el pepo y el panda Dice llegó el delfino De la colonia Vergil de Guadalupe Que nos están acompañando En este gran programa Toda la gente que se encuentra con nosotros En el 50 aniversario de Ciudad Neza Para todos ustedes Vamos a empezar con música Vamos a empezar bailando sabroso Para toda la gente que se encuentra con nosotros Bailando en este día Vamos a bailar sabroso Porque vamos a recordar las cumbias Que se hicieron famosas aquí En lo que viene siendo La colonia Impulsora La colonia Vergil de Guadalupe La colonia Caprese Guadalupana En fin Todos los alrededores De esa zona norte De Ciudad Neza Vamos a empezar a bailar sabroso Para mi carnal El tonto y el cerebro Producciones Son espacio Sabor Oye que te viene la piojosa Así le dicen a su mamá del Kiko Venga la piojosa Sí, señor Ahí va Ahí Para Josué Lagochepe Para Moscú Para Moscú, después de Carlas La banda de la caprese con Drupana Sabor Oye, ¿cómo dices? Sabor Para el Paquito Hugo Libre Abierto Hoy con sensación gané Palabando en la ecuación presentes Estuvieron con nosotros el lunes Ándale Esa es la cumbia de la pepinera La cumbia de la piojosa Sabor Para publicidades Medina y El Gucho Es el maquillo y chica que nos acompaña Sabor Por el Ciudad Lago Es el de la de Tiro Bomberos, Nois Caballo Mamitas y el Alex Toda la banda presenta Sándale Sabor Sabor para Juan Isla Sonido Terry Sabor 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 especial para Salsas Para Memo Amantes de la noche Puro Ciudad Lago Sonido travieso Para Popo y Maracas El Aijado de la Changa Sabor Ahí Salud por el Pionero Onde se acompaña Sensación Caribe Sabor Sabor Es en pocas vallas Para Sofía Para su esposo del pino Colonia Vergen de Guadalupe Venga los amores Para Jens y la pequeña de Sensación Canel Y su amada Ahí va Son los dos amores Para Liz y Flow Hoy y siempre El padrino Sensación Canel El lunes en Palacio Municipal Hoy en la bola Ciudad Neza Zona Norte Para Mamá Junior Y Papá Junior Hoy y siempre La panomanía Sabor Solo los amores para Miki Con la banda de la Ramos Millán Ese bandito de recreo Cuancho Para Juan Trocho Globo Imperio Latino Para los Pachitos Colonia Impulsora Ale Dani Choco Y los Álvaros O no se acompaña El Rey de los Dulces O no se acompaña Mi niño el Montarbo El Papá del Pico Sí señor Cuando no tenga nada De hacer nada No lo hagas Toda la banda Que no entraba a la escuela Toda la banda Burra Allá en el Peñón De los Baños Sopa el Cocón Sonido Disco Móvil Chimpancé Eso lo dice El Hijo de Kiko Para Junior De la Morelos Todos los Super Reyes Oscar de Tacubaya Para los años y los ochentas Todo el Barrio del Cárden Sabroso Para Iván Para Fabián Con la familia Santander Colonia Ciudad Loca Ándale Chaneque Qué bonito dibujo El Patrino Sensación Caney Qué bonito fondo musical Chamaico Tenemos muchos saludos Mucha bandita Que sea con nosotros Muchas gracias Hay mucha gente Que dice que estaba esperando A Sensación Caney Realmente nos da mucho gusto Que la padrinomanía Se esté extendiendo Muchas gracias a la gente Porque ese trabajo Lo hacemos directamente Para ustedes La gente de los Super Reyes Nos acompaña Pues son la banda Oscar de Tacubaya Para Angelito Y toda la gente Salud para el Balín Y la gente del Estad Técnico De Sonido Fantasy Que están con nosotros Salud para la organización Compadres de San Juan de Aragón Para Yair Toto Siempre Pancho Y Sensación Caney Y Sensación Caney De Corazón Hoy les mandamos Un saludo a ellos Mi gente de San Juan de Aragón Salud para el Pandi Salud para el Pandi Y el Pepo De la Bola Que están con nosotros En este programa Qué bonito dibujo Dice Un saludo para todos los Fragosidad Que dice Para la fragosidad Y la familia sonidera Para Yacito Asiel Para Juanillo Adi Y Sonido Sabor Antillano Hoy y siempre con el padrino Sensación Caney De Corazón Salud para Ana De parte de Carlos San Juan de Aragón Que están con nosotros En la venda De la sección 7 Apoyando a la padrinomanía De Puritito Corazón Salud para el 16 de septiembre Indestructibles Para El Cebos Indio Mamin Para El Mando Para Peri Aguirre Para Jorge Para el Tonto Y el Tío Y el Fabuloso Memín Que están con nosotros En este programa Hoy nos acompaña Gente de la Vicente Villada Hoy nos acompaña Nuestra amiga Gaby Rivera Acompañada de la chica De los ojos bonitos Para El Cuálquer Para El Cuálquer De Ciudad Lago Que nos acompaña La gente de Martín Carrera También les mandamos Un saludo Dice Está lloviendo Está tronando El changuito Y el flaco Que están llegando Les mandamos Un saludo a todos ellos En este programa Los saludos Sobre la marcha Porque solamente Tenemos tres melodías Para ver si pasamos Al escenario En esta gran ocasión Salud para el amigo Salsamundo Uno de los coleccionistas De la música En este programa Le mandamos un saludo Al Salsamundo En esta gran ocasión Vamos a bailar sabroso Porque ahora vamos a recordar A la mamá de los pollitos La sonora matancera Y se la vamos a dedicar Como no A todo el staff técnico De Sensación Cane Que nos acompañan Todos los dedicados Claro que sí En esta gran ocasión En especial para mi niño El rata Que como le gusta Esa guarachita Para ustedes En este día Vamos a abrir